Sí, está Mariano ya con los chicos también y la alegría, lo que le decíamos a Emi también Mariano, mucha alegría en los chicos en el retorno a clases. ¿Qué tal Mariano? ¿Cómo estás? Buen día. Hola Carlos, ¿cómo le va señor? Hola Vídeo, el saludo a ustedes, a todos los televidentes. Acá estamos en la formación porque ahora se está presentando a las profes, están saludándonos acá todos. Ven ustedes, hay definitivamente mucha alegría como lo mencionaban en este caso en la escuela Adela Esperati. También aquí sobre la avenida España, España y General Santos, donde ya se hizo la entonación del himno nacional. Ahora se están conociendo los chicos en esta institución desde el preescolar. Ya vienen Mariano ustedes, los chiquitos, Carlos Vídeo, súper coquetos los chiquitos, los niños, las niñas. Claro, ahí con el delantal bien puesto para el preescolar, para iniciar justamente esta jornada educativa. Hola, buen día. Hola, ¿qué tal? Con mi bebé. ¿En quinto grado? ¿Qué tal para el primer día? ¿Se despertaron sin problemas? Súper bien, súper bien. ¿Tiene mucha ansiedad ahora para venir ya a las cuatro? Sí, acá me estaba en la calle, me estaba atascando y me dijo, estoy ansioso mamá. ¿Sí? Sí. Bueno, y acá me decían el tema, por ejemplo, de los kits escolares, que eso ya se pudo ver, ya se estuvo entregando. Todavía no se entregó, todavía no se entregó, pero en esta escuela nunca tuve problema con la fecha de entrega de los kits. O sea, sería un poco más adelante. Sí, seguramente en la próxima semana. Nunca hubo problema acá. Muchas gracias. Dale. Gracias, gracias. Bueno, y el portón me dicen que enseguida se va a cerrar, así que los que no vinieron todavía antes de las siete, antes de la hora de la entrada, también ya se van a quedar probablemente ahí. Ahora van a tener que hablar después con la dire. Pero, como les decía, hay padres también que están acompañando y decían ellos que por una cuestión de protocolo y hoy, por hoy, se les va a permitir a los papás poder acompañar a los chicos de esta manera, ¿verdad? Colocados ahí al costado de la formación y ya posteriormente tienen que retirarse. Y los otros días el protocolo lo que sugiere Carlos Violeta es que los padres vengan, dejen a los chicos dentro de la institución y ya posteriormente se retiren. Este caso, que en el caso de esta escuela, es muy particular la situación porque está sobre la avenida España. Hablando de eso, quiero mostrarles, vamos a revisar un poco cómo está ahora el tránsito, porque hace rato estaba complicado, Carlos Vío, estaba complicadito el tránsito porque, bueno, la avenida España, ¿verdad? De por sí luego tiene mucho flujo vehicular y ahora con el tema del inicio de las clases también como que había más vehículos de lo habitual de padres que traían justamente a los chicos. Queremos ver ahora cómo está para tener en cuenta, nomás, uno de los tantos casos de instituciones educativas que se encuentran sobre transitadas arterias, avenidas, calles importantes. Y, bueno, acá ahora mismo está circulando por lo menos. Sí, acá hay un personal policial también que está acompañando justamente el ingreso seguro también de los chicos. Así que se están haciendo las cosas. Claro, los minutos antes de las 7, Mariano. O sea, una vez que están todos adentro, ya todo tranquilo el tránsito. Pero en esa llegada de los padres, generalmente ahí, en ese lugar estacionan en doble fila. Ahí está, pero atendeme el detallito, ¿verdad? Quedaron ahí los vehículos con la luz de stop encendida y ahí al costado de la avenida, que en este caso es la avenida España. Muy congestionada, muy transitada normalmente. Y eso va a ser así, Mariano. Siempre, siempre. Yo creo que antes de las 7 seguramente ahí estuvo bastante pesado el tránsito, ¿verdad? Y después se congestiona y después la salida otra vez. Sí, es un cargadito. Porque la gente tiene que alzar a sus hijos. Así mismo que en este caso a las 3 de la tarde van a salir los chicos. Ah, tiene también el horario extendido. Exacto. Vos sabés que quiero nomás hacer una puntualización, Mariano, y si te parece acompañarte un poquitito hacia el fondo. Esta escuela tuvo, recordarán ustedes, unos inconvenientes porque se estaban construyendo esos pabellones al costado. Y por lo visto terminaron. Mira la distancia, ¿viste? 1,5 a 2 metros, dice. ¿Viste la distancia entre cada...? Ah, sí, dice Mariano, el letrero ese. Sí, dice 1,5 a 2 metros, pero hay que ver porque este cartelito parece ya... Viejito. Ah, entonces, ¿cómo te voy a decir? ¿Y cuándo entonces ahora es? No tan vigente, claro. ¿Y cuántos metros de la hora? Era mucho. 90, 95 centímetros. ¿Viste? Ahí está. 90, 95 centímetros. Yo me había quedado con eso. Bueno, entonces queda esa medida ahora para la jaula. O sea, un ratito más antes de cerrar, con Mariano para poder irnos hacia el fondo. Porque recuerdo que hubo un problema ahí con el temáfono así de que no se desembolsaban nunca los fondos. Y ahí está, a la izquierda, ese es el pabellón que se construyó durante la pandemia. No, fue un poquito antes. ¿Todo ese pabellón? Ahí tiene los pabellones. Sí, porque eran problemas estructurales. ¿Los se construyeron? Entonces, se construyeron, ¿eh? Sí, se construyeron. O sea, susuntos ahí en la plata con la cita. Sí, está bien. ¿Qué luego están haciendo, Mariano? Exacto, detrás está el nivel en el medio. Y están con la formación. Pues están cantando, ¿verdad? Y sí. Y sí, con la dinámica y compañía para despertarte. Claro. No es tan fácil que ahora lo empezaron. ¿Te puedo, Mariano? No me quieren enseñar, ya. Claro, un poco de dinámica, baile. Después de dos meses, luego, se arranca. Estos chicos van por primera vez, ¿eh? Estos chicos primera vez, ¿verdad? ¿Y por eso? No saben ni lo que es la escuela, ¿eh? Es algo para mucho. Y en el caso de los de primer grado, segundo grado, tal vez están teniendo el primer contacto, la primera visita de manera oficial acá a la escuela. Y siempre el varón, el que no quiere dejarle a la mamá, ¿eh? Y lloran, ¿eh? Sí, lloran. El varón siempre. Acá están todos tranquilos. O sea, que en mi caso, yo me acuerdo que lloré muchísimo cuando entré al preescolar y me dejaron ahí solo en la escuela, ¿verdad? Pero acá, no sé si hoy en día, ¿verdad? Los niños como que quieren más irse a la escuela, ¿verdad? Pero todos están así de chochos, mirá. Y ¿sabes qué? Yo siempre le admiro a estas criaturas con el tema del tapabocas. Porque quien tiene criatura pequeña sabe que no hay forma de dejarle. Mi sobrino tiene dos años y no hay forma de que le ponga un tapabocas. Mirá lo de eso. Pero bueno, ¿eh? Como dice Mariano, esto recién empieza. Para, espera, está atado en el moño. Mirá su tapabocas. Para no sacarse. Sí. Bueno, hay que ver si en el recreo están así todavía. No, claro, mirá. Están todos, pero... Hola, chicos. Buen día. Buen día. ¿Cómo están? Estamos en vivo en Canal 9, en C9M. ¿Podemos decir, hola, primer reporte? Uno, dos, tres. Hola, primer reporte. Ahí a la cámara, a la cámara hay que decir y salúdenle a Cici. Hola, primer reporte. Hola, primer reporte. No, no se entendió. Uno más. Vamos a decir uno más todos juntos. Hola, primer reporte. Uno, dos, tres. ¡Hola, primer reporte! ¡Aplauso para todos ustedes! Mariano, hola, C9M. Vamos a grabar, ya sé como viñeta. Vos sabés que... Gracias, profesor. Extraordinario, extraordinario. Vos sabés que es bueno porque... Estamos para animar cualquier cosa, ¿eh? Por las dudas. No, fue un buen animador de comienzo de la mañana, ¿verdad? No, y con eso. Sí, sí, sí. El rubro de casamiento y 15 años fue... Cambia ahora a primer día de clase o primera hora de clase. Sí, sí, sí. Entrega certificado en la escuela, festival. Faltó completar nomás, hay contrataciones para animar a sus chicos. Levantamos todos los ánimos, claro. Está bien eso, Mariano, está bien. Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos para este año? Muy bien. Hay chicos que por primera vez están viniendo a la escuela. Y sí, hay chicos de inicial, por ejemplo, están viniendo primera vez y algunos que se están mudando de otra escuela. El caso del primer grado, por ejemplo, en medio de la pandemia. Exactamente, algunos están viniendo recién. ¿Desafiante va a ser este año, profesor? Y sí, desafiante. Esto tenemos algo inefable, ¿verdad?, para nosotros mismos porque con palabras no se puede explicar esto. Tienes que sentir, tienes que estar acá para saber. Gracias. Mucha fuerza, mucha fuerza al profe y a todos los profesores que van a tener ese desafío, de hecho, de llevar adelante este 2022. Sí, señor. Bueno, gracias, Mariano. Gracias. Extraordinario, realmente. Y el ánimo también de los chicos en la mañana. Van a empezar todo. Es cierto, es como explicarle a estos chicos y que vivan esa sensación del primer día. Mira esa foto. Esa va a ser histórica. Es una de las primeras fotos que van a mantener seguramente y aparece también en el video de 15 años, ¿verdad? Esas son esas fotos que aparecen así cuando hacen el recuento de toda la vida, ¿eh? Y con tapabocas, ¿verdad? Y con tapabocas, sí. Y habrá que ver qué hacen los chicos cuando cumplan 15, ¿verdad? Los de esta generación. Sí, ellas no van a tener tapabocas, me imagino, ¿verdad? Más vale, más vale. Por favor. Bueno, gracias, Mariano. Dale. Bueno, son las 7 de la mañana con 31 minutos. Mira, qué lindas criaturas. Bueno, pasamos a otro tema. Pero en realidad, de vuelta a clase, seguimos hablando, pero por supuesto ya para excelentes recomendaciones de la mano de Bristol. Así es, y te quiero plantear...